Vamos a empezar esto también a grabar en... Déjame cancelo esto antes de que se me meta todo un audio feo. Estoy haciendo unas pruebas con la A7III, la Sony, al respecto de poder grabar en ciertos codec que existen en su hermoso cuerpo. Y aquí tenemos una carpeta que justamente estoy copiando y la estoy poniendo en un espacio de carpeta temporal para poder seguir haciendo el review o el análisis de la información que ya les voy a contar. Ya les comparto la imagen de lo que estoy haciendo ahora. Dejen que copien mientras se siguen conectando. Vayan compartiendo el archivo. Nosotros vamos a compartir ahora también... A ver, a ver, a ver... Saludos a Karencita que no se está viendo, mi querida gordita. Allá en Manta. A ver, déjenme... Estoy compartiendo ahora en vivo. Eso, en mi perfil. Ya, estoy grabando y esto lo vamos a subir también a mi canal de Overvoice en YouTube. Y también tenemos el canal que dice Overment 2. Así que, si no lo conocen, vayan a deseen una vueltita por allá. Y para que lo conozcan. Listo. Vamos a preparar el compartir escritorio para que vean lo que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? Bueno, hay dos personas. Así que vamos a empezar la transmisión. Ya se copió esto. A ver, imágenes. Esto sí lo puedo decir. H, 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 G, H, G, L. Creo que era H, G, L. Y ya van a comprender en el transcurso del camino lo que estoy hablando. Y ya. Listo. Estábamos copiando el archivo de la cámara. Que habíamos hecho unas fotografías y unos videos con respecto a lo que les voy a comentar a continuación. Vamos ahí. Vamos a... Estamos ahora hablando y vamos a hacer esto. Ya estoy compartiendo la pantalla. Había guardado la información ahí. Y vamos a abrir un proyecto aquí en DaVinci Resolve. Saludos a Rosemary, también que nos está viendo. Ya. Vamos a hablar de algunas cosas. ¿Qué les puedo decir? Pues si tienen algo, alguna duda en video, en audio, algo en diseño, en fotografías, me van preguntando. ¿Sí? Todo eso le puedo responder. Tema técnico de máquinas, también me le puedo responder. Así que todas esas cuestiones me van preguntando. Algo de agricultura, también sé. Algo de manualidades. Algo de carpintería. Algo de mecánica. Cositas, cositas. Algo de coach, del para la voz, también. Así que también podemos darles un poquito de guía para la voz. Todo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo cada día. Les comentaba que ahora ya estoy compartiendo aquí mi pantalla. No sé si quieran verme también la cara. Déjame y voy a hacer un recuadro peque. Déjame. También una buena opción es el Acaraí. Es el que estoy utilizando ahora también, que es un software que me permite jugar, compartir escritorio y toda la cosa. Pero bueno, vamos a ponerlo por aquí, la imagen. Ya listo, entonces aquí tenemos, hemos activado nuestra pantalla de, hecho, en vivo del Facebook para saber quién está por ahí conectado. Manuela Sáenz, sí, Manuela Sáenz, allá decía Manuelita Sáenz, dije yo no. Síganle compartiendo, síganle compartiendo. Ya saben, pueden hacer consulta al respecto de vocalización, dicción, respiración, edición de audio, edición de video y más. Pienso que ya están viendo mi imagen en el en vivo. Déjame, no me acuerdo. Ah, sí, sí, aquí está, aquí está en vivo. Ya es que me equivoco tanto de tantos software que tengo por aquí abierto. Me están viendo aquí, un poco cabellón, ya me está creciendo el cabello otra vez. Bueno, vamos al punto niños. Les había dicho que, saludo Cintia en Santo Domingo. Les había dicho que estaba produciendo algo aquí en Filmora, no en Filmora, en DaVinci Resolve. ¿Qué es DaVinci Resolve? Es un editor de video que primeramente fue un software creado para retocar imágenes de colores de la conocida y popular y profesional Blackmagic. Muchos, si no conocen del tema o si no conocen de la marca, pueden ir a revisar Blackmagic, que es una de las tarjetas, por ejemplo, esta que estoy transmitiendo ahora conectado a la cámara. Entonces, es uno de esos equipos. Listo, entonces, netamente, ¿voy a hablar del software? Sí, vamos a hablar un poquito del software, porque ya haremos un especial para hablar netamente del software de completo. Aquí estaba haciendo un análisis porque estábamos conversando con unos amigos en esta temporada donde la tecnología se mueve y hay tantas alternativas en el mercado con respecto a cámaras, que a veces tú dices, pues, ¿cuál me compro? Y así mismo con los celulares. Si bien un celular tiene buena cámara, ¿me resulta bien mejor un celular que una cámara? También son preguntas que me han hecho, pues, siempre la respuesta es, depende. Hay 20 conectados, qué bien, me va escribiendo ahí de qué parte del país Ecuador, de qué parte del país Ecuador, de qué parte de algún país me están escribiendo. Ya, entonces, les había dicho que las preguntas más que se vienen a la mente es, ¿qué teléfono compro si deseo buenas imágenes? Saludos, Andrés. ¿O qué cámara compro si al fin ya quiero tener buenas imágenes? Pues, yo ahí les digo, depende, depende, depende. Yo empecé en mis inicios con Canon, no sabía mucho cómo se manejaba, ahora sí ya la sé cómo se maneja toda. Y la cámara que compré en un inicio, pues, digamos que entre sabiendo y no sabiendo, revisando videos ahí en YouTube, así como lo hacen muchos de ustedes para consultar algo. Y llegué a comprar la T4i. Y la T4i ha dado un buen espectáculo. Sirve todavía, sirve. Entonces, ¿qué les digo al ver el software acá? Que aquí estoy hablando netamente sobre si Canon o Sony. ¿Por qué estábamos discutiendo con Carlitos, Carlitos Villarreal? Porque él quería cambiar de cámara, tenía una 80D y dijo, pues, quiero cambiar de cámara, ¿ahora cuál me compro? Pues, en definitiva, él dijo, me compro la 90D que graba 4K y bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es el problema con las Canon? Cuando tú quieres comprar una cámara Canon, el problema que hay que tomar en cuenta es que no son muy sensibles a la luminosidad. Por tal motivo, cuando, si estuviese en ese entorno con una Canon, estuviera full ruido aquí en la imagen. Pero estoy con una Sony, que tampoco no es que es la mayor cámara del mundo, pero sí se defiende. Entonces, ese es el primer punto flojo de la Canon. Bueno, pero hay otros que nos agrada un poco el tema del color, del contraste, del matiz, de las imágenes. Pero, con el paso del tiempo, ya tú, eso como que lo dejas a un segundo plano. Porque ya te vuelves muy intuitivo, muy tirado a pro, que puedes tomar foto con un celular y al fin le vas a sacar todo el provecho del mundo. Puedes tomar fotos con una cámara de 500 dólares y la vas a hacer parecer que vale 3 mil. Entonces, la formación, el conocimiento de cada uno de los equipos es importante para poder realizar el proceso, el trabajo. Saludos, Andrés, que me envía un saludo. Gracias. Entonces, ¿qué te digo con esto? No importa el celular más caro que tengas a la mano, la computadora más cara que tengas a la mano, la filmadora, la fotográfica, lo más caro que tengas a la mano. Pero si no sabes trabajarlo, pues no sirve de nada. Ya la T4 que tengo, T4i, ya tiene 2012. O sea, que en la cuenta hasta cuántos años tiene ahora y sigue funcionando todavía. Y con esa cámara pude comprar otra cámara. Esta cámara que está viéndose ahora, con esa cámara pude comprar esa otra cámara. Entonces, el análisis es de que trates de ver el aparato o la tecnología que quieras en el momento para el momento que necesites. Pero que tenga ventajas de poder evolucionar. Posiblemente una X cámara te cueste, por ejemplo, 500 dólares y tal vez una mejor te cueste 700. Entonces, yo te diría, aplícale un poquito de sacrificio y cómprate mejor las de 700. No vamos a hablar de qué modelos ni qué cámaras, pero más o menos es una idea, ¿no? Si este micrófono cuesta, por ejemplo, 100 y el otro que... Que suena así como esos que venden pescado, dos libras de pescado, un dólar. Bueno, cuesta 50, entonces yo haría el proceso mejor, el sacrificio de conseguirme. Así me aguanto un mes más, dos meses y me consigo una de 100. Si comprendes. Entonces, esa es la idea. Lo mismo sucede con las cámaras. Canon, buena, muy resistente. Yo, como les digo, muy feliz. Pero, si hablamos de la Sony, pues la Sony es otro mundo. Por lo menos actualmente en las DSLR, en la mirrorless, Cámaras sin espejos están echándole bomba. Sobre todo porque puedes subir... A ver, te pongo aquí si no sabes de ISO. Con Canon subo a 800, 1600 ISO y ya es un problema. Con la Sony subo la Sony 7.3. Subo a 1600, subo a 2000, subo a 5000. Y no hay mucho problema con el ruido. ¿Por qué? ¿Por qué han metido tecnología ahí, no? Claro está que eso hace que cueste un poquito más. Incluso si comparamos el top de las cámaras Canon, en su momento, no ahora, es la 5D Mark II o III. 1, 2, 3 salieron, ¿no? Y la Sony le sigue dando palo a la de Mark, de Canon, que cuesta como el cuerpo como 3,000, 4,000 dólares. O sea, más o menos por ahí tienes una idea de cómo balancear la situación. Lo otro que hay que tomar en cuenta cuando compras cámaras es el lente. Es caro. Compras la cámara, pero eso no quiere decir que, ay, tú feliz con un poco de lentes. Pero recuerda que cada lente, si compras Sony son caros, si compras Canon son medianamente caros, vas a necesitar muchos lentes. Por ejemplo, si quiero reforzar la luminosidad de la Canon, tengo que comprar un lente luminoso, que sería un lente de 1.8, 1.4, 1.2, pero eso equivale que el 1.8 más barato está en ciento y pico de dólares, el otro está como en 300, y el más pro está como 500, 600, 700. ¿Sí comprendes, no? Entonces, independientemente de cuál cámara compres, vas a necesitar lentes. Así que eso es otra de las cosas que tienes que tomar en cuenta. Y no les cuento más ahí porque justamente ese video lo estoy editando acá porque dije que les iba a hablar un poquito de DaVinci, no de cámaras, sino que le estaba haciendo un preámbulo. Y aquí tenemos dos cámaras, que es la Canon T4i, ahí lo están viendo en imagen, y tenemos la Sony PXWX70. Ahí estaba, lo grabé como a las 10 de la mañana, estaba medio espelucado y no es que ahora estoy tan peinado, pero ahí está. En algún momento, aquí les confieso entre ustedes y yo y nadie más, yo decía, ¿por qué no el paquete de Adobe Premiere o el Adobe en sí? Ya voy a abrir Premiere aquí, por favor, para que vean. Ya, yo decía, ¿por qué no hace que, estando dentro del mismo software, podamos entrar a audio, a animaciones, a colorización y así sucesivamente? Yo se lo pensé hace como un par de años y yo pensé que en algún momento lo iba a hacer Adobe, pero nunca fue así. Pero sucede de que con el nacimiento de DaVinci Resolve, que fue, como les digo, pensado mayormente para retocar imágenes por el tema de color, y hoy en día, en el DaVinci Resolve, que podemos ver ahora, déjenme, estoy comparando un poquito los proyectos, déjenme y abro un proyecto de alguna cosa. Déjenme y abro esto. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Entonces, lo que sucede con DaVinci Resolve, que ha hecho todo eso, si ven en la parte de aquí abajo, tenemos la organización de la información, tenemos aquí el montaje de toda la estructura, sí, tenemos el montaje total, bueno, que prácticamente se llama montaje 1, el otro es ya la edición, uno es montaje, es poder cargar todo lo que tengo, pum, 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 y mientras que la siguiente pantalla es edición, es comenzar a cortar, encajar, y toda la situación. y hay otro apartado también que vemos, bueno, el siguiente es el Fusion, que mayormente se trabaja aquí para la elaboración de efectos, más, si saben un poquito de la familia de Adobe, es más o menos como el After Effects, por decirlo así, ¿no? por tomarlo en cuenta así, es una mezcla de Photoshop, ilustrador, After Effects, ¿no? que podemos diseñar ahí, es un poquito, digamos que complicado, cuando recién empezamos, el otro apartado que tiene es, corrección de color, el otro apartado que tiene, o ventana, es netamente de audio, aquí trabajamos el audio, colocamos fotos musicales, si no quiero un audio, lo retiro, por ejemplo, este que no me sirve de nada, el que está acá, tampoco que no me sirve de nada, control S, y listo, y cuando yo voy al montaje, ya como ven, las pistas de audio que estaban aquí abajo, ya no se ven, estas de aquí, por ejemplo, ahora se ven, pero si me voy a audio, recojo esta pantalla, las suprimo, bueno, la última no, porque es parte de eso, listo, y me voy ahora nuevamente en edición, como ven, ya no están las pistas de audio, entonces, es algo interesante, este software de edición, pero, pero, hay peros también, en este programa de edición, que ya les voy a decir, cuáles son los peros, y esa sería más o menos, la interfaz de, la interfaz de, el DaVinci Resolve, me parece, excelente, muy bien, estaba haciendo por ahí, otro video, que ya los mostraré después, justamente, estaba haciendo pruebas, y también vamos a ver, la interfaz, de Adobe Premiere, que son los software, más utilizados, hoy en día, para el tema de edición, saludos a Joseph, que nos está viendo, ¿cómo funciona Adobe Premiere? Pues, casi la misma situación, ¿no? Tiene la, el espacio de secuencia, tiene la pantalla, donde puedo ver el general, tiene la ventana, donde cargo los archivos, hay otra ventanita, de efectos, controles, controles de, de archivos, los metadatos, se me abre, una carpeta independiente, aparte, yo lo puedo cerrar esto, si no lo quiero, y me quedo solamente, con la información que llega, tiene las herramientas, básicas acá, de subir, bajar, cortar, y toda la cosa, ¿no? Y para funcionar, como funciona el, que ya les había dicho, el Revenchersolve, que son estas ventanas, que está abajo, audio, video, colorización, y otras cosas, pues, aquí, en Premiere, sucede, de una forma diferente, vas prácticamente, lo que me dice aquí, es edición, ensamble, que ya le habíamos dicho, que es cuando, comenzamos a cargar todo, pero, lo que hace simplemente, es ajustarse ciertas ventanas, a ciertos moldes, nada más, mientras, que si voy a color, lo único que hace nuevamente, eso, ajustarse, unas ventanas, que otras, si ves, todavía conservo aquí, la, la ventana de archivos, pero si yo, en sección color, no la quiero, yo la podría cerrar, por ejemplo, esta, cierro esta, cierro esta, esta de Lumetri, es importante, ay, 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 creo que si está bien, ya, listo, entonces, más o menos, así estaría, el setting de trabajo, para poder corregir color, con, Adobe Premiere, si me voy a edición, nuevamente, activo las ventanas, tal cual, me voy a efectos, pues, sería, netamente, el poder trabajar, sobre efectos, bueno, que casi a mí, no me llama mucho la atención, porque prácticamente, es la misma cosa, si me voy a audio, viene haciendo la misma cosa, porque a diferencia, del DaVinci Resolve, por ejemplo, si voy a audio, si bien conservo el video, pero me abre, toda una bandeja, de los tracks, de audio, y puedo trabajar, con cada uno de ellos, entonces, inspector, por ejemplo, aquí puedo, bajar su volumen, y toda la cosa, mientras que, si me voy a Premiere, pues, no sucede nada más, ahora me voy a gráfico, que prácticamente, se convierte, en, acá, en el Fusion, aquí, en el Fusion, pero como ven, solo hay ventanas, que se cambian, se ponen otras, pero al fin, eso, es otra cosa, bibliotecas, edic, que son ventanas, de edición, vamos nuevamente, a edición, entonces, haciendo, el revisado, general, pues, digamos, que hasta el momento, más ventaja, podría tener, el, 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 como se llama, DaVinci Resolve, pero si comenzamos a analizar, saludos Walter, que te dice Walter, pero si analizamos, un poquito a profundidad, de que, querer manejar información, con Fusion, si se nos va a llevar, un poquito de tiempo, porque, aquí tienes que saber, los nodos, cargar un nodo, otro nodo, agregar otro, sucesivamente, enlazarlos, encadenarlos, para que se vea, y no se vea, por ejemplo, aquí, si yo corto, esta comunicación, del nodo, ahora déjame ver, si no se se me elimina, elimínate, elimínate, ya, miren, por ejemplo, si yo quito, la comunicación, de la entrada, con la salida, a donde está el video, no está, ya, entonces, el video está aquí, pero, no sale a la salida, tengo que conectarlo, y ahí sale, eso es un análisis, más profundo, pero no vamos a verlo ahora, simplemente, es como para, entre comillas, que tengan una idea, J, Da Vinci Resolve, corte, pega, el imán, el enlace, de uno con otro, y no más, y Premiere, también tiene la misma cosa, no, las herramientas de cortar, pegar, va, 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 lo que me encanta, y tal vez extrañaría, de Adobe Premiere, es la interrelación, que puede tener, con Adobe Audition, con Adobe Photoshop, ilustrador, After Effects, porque, si yo quisiera arreglar, este audio, que tengo de aquí, escucharlo, o verlo, así que, ese audio, que está sonando ahí, yo doy clic derecho, y me voy a abrir, en Adobe Audition, y en Adobe Audition, yo puedo retocar, más finamente, todos los detalles, pero, si lo hago aquí, en, por ejemplo, en audio, de DaVinci Resolve, si, si es otra cosa, o sea, no, no, no es la misma cosa, que yo arregle, en Adobe Audition, si, si, tiene para volumen, tiene para, hacer el fade entrada, fade salida, pero, pero no, es otra cosa, entonces, analizando estos dos, software, lo que me gusta, de DaVinci, es que es muy liviano, a pesar de que trabaje, con archivos, de alta calidad, se, se vuelve muy liviano, pero, con el paso del rato, que ya cuando tú vayas, comenzando a colorear, a montar efectos, transiciones, ahí, si se va comenzando, a poner pesado, y casi, es la misma situación, con el Premiere, ¿no? Entonces, si bien, con Adobe Premiere, yo puedo, arrancar el Premiere, casi, casi, en cualquier computadora, que tenga, tarjeta gráfica, pero no exclusiva, de una marca X, si, el DaVinci Resolve, necesito una tarjeta, en Nvidia, de preferencia, Lago Agrio, ¿qué dice? Pues Angelito, chévere, entonces, el DaVinci Resolve, si te dice, que necesita, una tarjeta gráfica, determinada, y si no la tienes, pues, no te arranca, incluso, no te funciona bien, se te va a clipear, el video, o el audio, o todo lo que estés haciendo, y cuando comiences, y si posiblemente tienes la suerte, de que te arranque el software, pues, va a comenzar a clipear, a moverse, así, todo feo, o no se va a mover, en el proceso de edición, entonces, eso es lo único malo, de, de, de DaVinci Resolve, ahora, la otra noticia, es que, déjame ver, el Premiere, tienes que pagarlo, Blackmagic, DaVinci, DaVinci, DaVinci Resolve, ya, entonces, el Adobe, tienes que pagarlo, y pagas licencia individual, por uno, y por otro, por otro, por otro, y un montón, ¿no? Mientras, que DaVinci Resolve, te da la opción, de editar en el software, un software gratis, que viene aquí, no es el, el, el estudio, es DaVinci Resolve, tal cual, porque el estudio, es el más pro, es el que tengo yo acá, que es, pero, si hablamos de la licencia, general, no es tan cara, porque cuesta, digamos que 300 dólares, y te vas de largo, mientras, que, Adobe Premiere, te cuesta una licencia mensual, o, anual, entonces, ya, ahí hay un problema, lo otro, que si compras cierto equipo, de, de Blackmagic, también sucede, de que, te regalan el programa, entonces, imaginemos, que el equipo cuesta mil dólares, pero si te regalan el programa, viene siendo como que te costó 700 dólares, porque el software cuesta, 300, sí, más o menos, una media ahí, y como ven, es un programa completo, ¿no? Programa completo, 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 el de estudio, y si tuviese que elegir entre Premiere, y DaVinci, ¿cuál elegiría? ahí realmente es el que mejor te adaptes, yo he estado, no, si conocía de DaVinci Resolve, en su momento, he estado recién, ya tengo un mes probándolo, he tratado de, de manejar un poquito el tema de, de cómo funciona, cómo se ve, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, y va bien, bueno, y a este punto, pues analizaremos un poquito, qué características de máquina tengo yo, que sería una, y siete, de, no sé si de cuarta, o de octava generación, creo que es, octava generación, vamos a verla para ser más propio, creo que aquí me sale, con 32 GB de RAM, a ver, aquí está, y siete, tres puntos seis, treinta y dos, tarará, 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 bueno, no me dice, pero bueno, el punto es que, tampoco es una máquina, muy, muy, básica, no, ahora otro punto, también importante, para que tu máquina, sea pro, con todas las características, que tiene, pero si no tiene disco sólido, va a estar luchando, porque, hagamos un espacio aquí, disco rígido, el disco normal, que tiene cualquier computadora, es, son platillos, no, platillos, platillos, y sucede esto, no, hay una agujita, que está leyendo, y si tienes una información, primerita, que escribiste, en el año mil, no sé cuánto tanto, la aguja tiene que moverse, todo este recorrido, para llegar acá, entonces, tarda todo ese tiempo, y hace eso, tú quieres, ahora leer un archivo, por la mitad del año, pum, quieres leer un archivo, ahora reciente, pum, 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 eso hace que lo vuelva más lento, y por tal motivo, si tú giras, es una lacto, por ejemplo, se daña el disco, mientras que, si tienes una lacto, o PC, o cualquier equipo, que tengas, con un disco sólido, pues tú lo podrás, poner de cabeza, mover, jalar, y la copia, y la, el movimiento de archivos, va a ser mucho más rápido, eso, mételo en la cabeza, los discos sólidos, ahora son recontra, que baratos, yo aquí tengo un disco sólido, para el sistema operativo, nada más, y los archivos, los ingreso al backup, de discos rígidos, que son, relativamente baratos, para poder archivar información, listo, entonces, viendo la, poniendo en peso, séptima generación, sí, sí, creo que sí, séptima generación, literal, literal TV, literal TV, ya, entonces, poniendo en peso, con cuál de los dos, se podría trabajar, yo pienso que con los dos, pero, si hablamos de retocar imágenes, me quedo con el DaVinci Resolve, sí, definitivamente, puedo hacer, muchas más cosas, aquí, con estas rueditas, que podemos ver aquí, es una maravilla, podemos retocar, aquí hice una corrección rápida, que estaba justamente, de ese, de ese video, que estoy haciendo, pues fue, prácticamente, una corrección, muy rápida, no hice mayor, no me metí más a fondo, donde más, hice una corrección, aquí, sobre el video de la Canon, por ejemplo, este es el video de la Canon, déjenme ir a amplio, ya, por ejemplo, este es el video de la Canon, grabando con el cine, está, ah, ¿por qué suena así? ¿por qué? a pesar de la resistencia, o el poder que tenga la máquina, tiene un reductor de ruido, que le apliqué, a otra de las cosas, que me encanta del DaVinci, es, ahí vamos otra vez, control F, en la T4, y a mí me encanta, eso, ahí va, lo que me ha encantado, también de DaVinci Resolve, es la forma de eliminar ruido, si ven muy fino, por aquí, que casi no podrán verlos, saludos desde El Salvador, mi querido Carlitos, Jiménez, a ver, entonces, si vemos un poquito aquí, con ojo fino, el video, tiene una, ciertos ruidos aquí, y cuando le aplico, el reductor de ruido, de DaVinci Resolve, que es prácticamente, hacer esto, coloco una numérica aquí, pongo nuevamente, pantalla amplia, y como ven, se ha eliminado, muy bien el ruido, y nuevamente, reduzco la pantalla, y ya está, otra de las cosas, que va bien, también con el DaVinci, es la estabilización, aquí claro, están, las cámaras, están en una base, y toda la cosa, así que no se mueven, pero, cuando aplico estabilización, que ya lo hice, funciona, muy bien, se la va muy bien, mhm, mientras, que, en, Premiere, si, si sufre un poquito más, porque, el equipo, para estabilizar, reducción de ruido más, fue dedicado a, a After Effects, que es un software, alterno, entonces, que les digo, DaVinci Resolve, necesita tarjeta gráfica, de preferencia, que sea en NVIDIA, caso contrario, pues, no les va a arrancar, muy bien, más o menos esta, y a partir de 1000, para arriba, yo tengo la, en NVIDIA, 970, GTX, 970, de 4 GB de RAM, entonces, eso es más o menos, lo que va pidiendo, para funcionar, y en diferencias, de velocidad, el, Sol, DaVinci Resolve, se mueve más rápido, vamos a hacer, un revisado rápido, a ver, quiero guardar esto, no quiero, no, no, no guardar nada, ya, vamos a crear, otro proyecto, con DaVinci, ahora, en horas de la mañana, grabé unas imágenes, en, en el codec, en el LUT, HGL, si no me equivoco, puede que me equivoque, y, lo grabé en 4K, en el máximo, que da la cámara, a 7D, de Sony, no, vamos a eliminar esto, guardar, no guardar, no guardar, vamos a abrir, DaVinci, creo que ya le puse de abrir, no se ha abierto, vamos otra vez, ya, entonces, ahí grabé unas imágenes, en 4K, y vamos a tirarla, aquí, al DaVinci, para ver, qué tal se comporta, esas imágenes, en 4K, porque, en Premiere, si las ingresé, pero comienza a temblar, un poco, si las, las ve, de una forma continua, pero, cuando comenzamos, a procesar cierta información, a corregir, ruido, movimientos, iluminación, colores, y toda la cosa, si ya se va quedando la máquina, porque la máquina, no está hecha para trabajar, con 4K, entonces, esa es otra cosa, si yo quisiese trabajar, información en 4K, me tocará cambiar cámara, eso que me lleva, al siguiente punto, de qué, plata, billete, dónde está la plata, listo, vamos a tirar aquí, la información de los archivos, media, a ver, vamos a ingresarlo desde acá, listo, no, aquí, no vamos a perder tiempo, son estas, imágenes, todo esto que está aquí, está grabado en 4K, aceptamos, ya, vámonos al modo de edición, nos vamos aquí a embalaje, vámonos a embalaje, y tiramos la información, ahora nos vamos a modo de edición, y listo, y listo, vamos a ver qué tal se comporta el DaVinci Resolve con 4K, sin retoque alguno, mira, va fluido, va fluido, vamos a abrir el, el lado de Premiere, claro está, que ya en este caso, la tarjeta gráfica va a soportar a dos software, la máquina va a soportar a dos software abiertos al mismo tiempo, eso es lo bueno de tener una máquina grande, que tú puedes abrir 20 software y no pasa nada, pero cuando tienes una máquina por ahí que solo te permite hacer una acción al momento, pues te tardas demasiado, entonces yo aquí podría abrir Adobe Audition, Photoshop, After Effects, y voy de largo, no es al 100%, claro está, no es al 100%, si tiene su límite, vamos ahí, esperar que cargue la información en 4K, para ver qué tal nos va, recuerden seguirme en YouTube, Over Voice y Over Mendoza, ahí hay información importantísima al respecto de lo que estoy hablando y mucho más, así que des en la vuelta, a ver no, aquí tiré foto con video, no, vamos a abrir esto, este se va, ahí sí, ya, como ven aquí en Premiere, tenemos la opción de ver información completa o a su vez, un poquito, sin mucha definición, se va bien, netamente lo hice para modo de, de corrección de color del H, déjame, te digo de una vez, caray, caray, que maldito, me la sé, pero me olvido, a ver, vamos a poner modo video, vamos a poner en el look que está utilizando, o el PP9, ya, HLG2, y el modo de color BT2020, entonces, esa era que estaba utilizando, que son perfiles muy planos, para nosotros acá en postproducción, sacarle todo el provecho a la, a la imagen, esto, ya, entonces, vamos a ver que tal se ve, se presentó Jesús en medio de ellos, y les digo, se chupa un poquito, la imagen, ahora veamos acá en Da Vinci, aquí mismo, presentó Jesús en medio de ellos, y les digo, va, lo que hace Da Vinci Dissolve, es comenzar a reproducir en su momento, a X fotograma, por ejemplo, digamos que yo esto lo grabé en 60 fotogramas, déjenme ver otra vez, para ser más específico, en cuanto lo grabé, no, mejor veamos acá en máquina, para ser más técnico con la situación, este fue grabado en MP4, en calidad 3840 x 2160, a 23 fotogramas por segundo, con velocidad de muestreo de datos, de 100 pakapá, y ya está, listo, entonces, lo que hace Da Vinci, según lo he entendido, es de que cuando ya se siente un poco pesado, genera de que, comienza a reproducirse a una X cantidad de fotogramas, para poder armonizar la continuidad del espacio, eso quiere decir que si grabaste algo en 60 fotogramas, lo va a comenzar a reproducir a 30, por ejemplo, o 24, así sucesivamente, simplemente con el hecho de, que no se sobrecargue demasiado, en la computadora, prácticamente es lo que ellos han dicho, ya, entonces, en tema de colorización, ya, esta es la imagen, del Slog, vamos a ver, ahora modo color, y aquí en modo color, tenemos un LUT, de predefinido, tenemos varias, e hice, DJI, Fill Look, la la la, la la la, la la la, bueno, tenemos Sony, aquí en Sony, vamos a ver si tenemos un preset, porque este simplemente es un, predefinido, es un lugar, así como que, como de cómo va a quedar todo al final, o que nos sirva como guía, porque posiblemente no nos agrade cómo queda, bueno, no está, el H aquí no está, está, es Gamut 3, 2, pero posiblemente pueda trabajar con uno de ellos, si, bueno, hagamos como que no vimos nada, como se corrige color, pues ya verán niños en algún futuro video, que puedan darse tiempito de poder aprender, pero prácticamente lo que se hace cuando se corrige color, es empezar desde aquí, vamos a buscar un poquito el tema de los negros, la parte más negra, vamos a buscar la parte más blanca, que posiblemente sea este, no, no me quedó muy bien, vamos a buscar el más blanco del teléfono, eso, control F, y más o menos, si no soy muy curioso con el tema, tranquilamente con esa corrección, podría dejar la imagen, ese es después, este es el antes, este es el después, pero si veo que está muy exagerado, la corrección aquí de ganancia de blancos, tranquilamente puedo bajarla, y no quedarme con ese 1 punto tanto, sino menos, 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 por ahí más o menos a un punto, nuevamente vemos, eso, con, y sin, entonces, la idea de grabar en esos modos, es lock, que tienen las cámaras, es para, garantizar un poquito, el rango de frecuencia, para, el rango dinámico, que las oscuras, no se vean tan oscuros, ni los claros, se vean tan claros, y cuando yo retoque, todo esto pueda levantar, entonces, si hiciésemos alguna corrección de color, sería prácticamente eso, generamos un pique de contraste, levantamos un poquito acá, algo tal vez de saturación, bajamos un poquito el matiz, nos movemos a la siguiente, algo de temperatura, si queremos enfriarla más, o calentarla, vamos viendo cómo va quedando, eso, vamos a ver un tinte, moverlo un poquito por ahí, vamos a ver, eso, este es como para suavizar, un poquito las pieles, puede ser ahí, que más tenemos aquí, eso, este es, blanco negro, si, menos más, y ahí más o menos voy, si está muy colorido, o menos colorido, dependiendo la producción, que vayas a hacer, levantamos sombras, si fuese el caso, bajamos luces, o levantamos luces, si fuese el caso, entonces, más o menos por ahí, trabajamos nuevamente, con el contraste, y también podemos jugar, un poquito con, con las curvas, y control F, entonces, si no soy muy exquisito, digamos que ya quedó, la información, control F, quito, así estaba antes, así está ahora, con una pequeña corrección, se puede hacer más todavía, porque simplemente, ahí es algo rápido que hice, por el tema del tiempo, pero bueno, se puede hacer más, que esto ya lo veré a profundidad, o ya lo verán a profundidad, en un video X, que tengamos en su momento, ya estaremos viendo con profundidad, todo este tema de, corrección de color, y toda la situación, el manejo de estos códeques, nosotros, o bueno yo, ya llegamos hasta ahí, ya les dejo seguir disfrutando, de su sábado, síganle en, mi página web, no se olviden de, visitar mi página web, overvoice.com, YouTube, Overvoice, y YouTube, Over Mendoza, ahí hay información importante, Overvoice, netamente está enfocado, en el tema de la locución, dicción, vocalización, expresión, y todo ese tema, con tips importantes, y YouTube, el Over Mendoza, pues está enfocado, a todo el resto, a tecnología, a recomendaciones, de qué equipos puedes comprar, computadoras, bueno, un poco de cosas, investigale, investigale, hay hartos consejos, y review, y recomendaciones, mientras que mi página web, es prácticamente, donde está toda la información, de lo que yo hago, ingresale ahí, puedes escuchar, saber algo de lo que soy, mis redes sociales, puedes conocer galerías, las entrevistas que he hecho, algo de los demos, de que realizo, aquí es importante, que ya te explico, los podcasts, que saco cada martes, puedes escuchar, un poco de mi voz, nos conocimos, puedes escuchar, las puertas, bueno, ahí puedes escuchar, algo de mi trabajo, y conocer un poquito más, y en el apartado de tienda, pues, puedes irte con la idea, de formarte, si quieres aprender, a trabajar en Filmora, que me parece muy, un software muy práctico, yo no me quedo con un software, ando siempre investigando, con muchos, tengo Filmora acá, tengo el DaVinci, tengo el Premiere, entonces, cuando quiero algo muy liviano, algo muy rápido, así, pam, con animaciones rápidas, y colorización, me voy rapidito a Filmora, tiro toda la información, edito lo que tenga que editar, exporto, y chato, y chato, entonces, no me complico, si ya quiero algo más elaborado, y ahí sí ya me meto a Premiere, o me meto a DaVinci Resolve, este es un programa de, de automatización de radio, pues, aquí hay dos episodios importantes, dos sesiones, que duran como una hora cada una, entonces, ahí puedes aprender a manejar, si quieres aprender a editar en Adobe Audition, aquí hay un nivel muy básico, que si no me equivoco, está recontra, que barato, si, cinco dólares, ahí tienes el concepto general, de lo que se hace en Adobe Audition, desde, que micrófonos necesito, que interfaz necesito, hasta como puedo hacer mis primeras ediciones, ecualización, aquí manejo de voz, es diferente una ecualización, para un comercial, o de una voz muy grave, o de una voz muy aguda, a, la voz que utilizamos, para identificar DJs, es diferente, es completamente otro mundo, entonces, ahí yo lo explico, en cada uno de los talleres, y algo de, pueden bajar unos contenidos, de terror que tengo por ahí, y también contenidos ahí, para poder hacer tus trabajos, y toda la cosa, date la vuelta, date la vuelta, no pierdes nada, si estás en otro país, puedes hacer, compra por medio de tarjeta de crédito, Paypal, y ya está, si tienes, si tienes dinero en Paypal, entonces prácticamente, ahí puedes tranquilamente, hacer el cobro, el pago, y poder formarte, estamos planeando, en los próximos días, ya haré un envío, para poderles informar, estaban solicitándome, que haga un taller, al respecto de, formación, pero en audio, netamente, aprendiendo a editar, en Adobe Audition, pero era, prácticamente, todo, completo, completo, en Adobe Audition, y más o menos, estaba yo cuadrando, mi agenda, que se podría hacer, una sesión, bueno, se podría hacer, un taller, de tres sesiones, con un precio, relativamente, especial, para quienes estamos, o para quienes, están empezando, en este mundo, de la edición, a ver, déjame, que estoy reencuadrando, esto, ya, entonces, les decía, que, estoy, tal vez, por hacer, tal vez, todavía, estoy, realizando, la organización, de mi agenda, para ver, la posibilidad, de hacer un taller, con, edición de audio, en Adobe Audition, pero eso, todavía, estoy organizando, un poquito la agenda, ya cuando lo haga, les comentaré a ustedes, para que, con una costa de inversión, inversión muy pequeña, pues, puedan ustedes formarse, y, lógico, aparte de hacer, más o menos barato, el taller, vamos a hacerlo también, con un cupo limitado, de 10 personas, nada más, sí, para poder de esta forma, tener más tiempo, y poder trabajar, con cada uno de ustedes, hecho, ya saben, delen me gusta, compartir, y, nos estamos viendo, en el próximo, el próximo, como le puse, le puse, le puse, le puse, le puse, a tacón artístico, como le puse, a, idiotas, nos vemos, en el idiota 2, hecho, esto también, vamos a subir a YouTube, así que, también nos vemos, en YouTube, gracias,